Este 8 de diciembre los amantes del loequino tienen una cita por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. A partir de las 6 de la tarde se realizará el tradicional tope nocturno, que forma parte de las actividades del Festival Luces del Valle. Este año la organización le fue asignada a la Asociación Caballistas Unidos de Pérez Celedón, que tiene 7 años de conformada. Se esperan alrededor de 700 caballistas y el costo de inscripción es de 12.000 colones por persona. Salimos de la feria, tenemos un filtro de seguridad aquí en lo que es el Ministerio de Salud. Ahí hay un filtro regulando el paso de caballistas no inscritos. Luego seguimos ahí todo con vallas, costado norte del estadio, lo que era el bar del estadio, el BAC, todo eso ahí para arriba hasta llegar a la Reina del Valle. Luego retornamos otra vez hacia el Banco Nacional, Tracopa y regresamos de nuevo aquí a la feria con un gran baile. Tenemos auténticos gruperos y Uruguamba con una deliciosa cena de las mujeres emprendedoras de Asofeque. Esa es una nación de mujeres emprendedoras de Quebradas. Se contará con la presencia de la Policía Montada. La Policía Montada es un requisito fundamental para poder llevar a cabo un tope de tal magnitud. Lo hemos tenido en pedregoso, nunca hemos tenido ningún problema con ellos, para nada. Todo lo contrario, más bien han sido amables, buena gente, nunca hemos tenido ningún choque y estamos muy felices, muy contentos, ya que lo que es tránsito, fuerza pública, bomberos, Cruz Roja, todos esos entes están muy abiertos y anuentes a colaborar. Igual nosotros estamos tratando de corresponder a esa confianza que ellos han depositado en nosotros. Parte de los recursos que se generan este año son a beneficio del albergue Corazones Abiertos, que pertenece a la diócesis de San Isidro del General, donde se atienden a personas de escasos recursos económicos quienes tienen a familiares internados en el hospital Escalante Pradilla. En nuestras filas de la Asociación de Callistas Unidos de Pérez Celedón se encuentra el padre Luis Picado, por lo cual vimos por medio del padre el caso del hogar Corazones Abiertos, que ellos por lo que fue el nuevo ordenamiento de emergencias del hospital, el único ingreso que ellos tenían era la SOA, entonces mes a mes fueron con un déficit muy grande, entonces la idea es con el tope ayudarle al hogar Corazones Abiertos. En cuanto a los dedicados. La necesidad de homenajear a señores mayores, señores que tienen trayectoria en lo que es el ámbito equino del cantón, está el señor Miguel Rivera, está el señor Suso Barbosa, está el señor Talo Barrantes, como invitado especial tenemos a Joaquín Delgado, tenemos invitado especial también al bufete Benavides Zamora, tenemos también como invitado a Ronnie Rojas Ceciliano, un gran amigo que ha estado pasando por un proceso de quimioterapia muy fuerte, y es amante de los caballos, tenemos también al señor Sergio Fernando Chacón de San Gerardo de Ota. Usted podrá disfrutar de la transmisión de esta actividad el domingo 10 de diciembre a partir de las 6 de la tarde aquí en Televisora del Sur, Canal 14.